1, 2, 3, 4 Todo terminó Ya no quedan más que estrellas Todo se olvidó Pero al fin Marcaras La huella Miro alrededor Si la vida está bien Y los días me van No me firmen Para nada Al final Marcaras Como ella Y este mundo gira igual Es difícil para Poder tener No me voy a creer Y al final Encontrar un lugar No me voy a creer 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 Y al final No me voy a creer No me voy a creer No me voy a creer Al final marcamos la huella